Pensando en tu bienestar Hay cosas que para esta Navidad cambiaron mucho. Reuniones limitadas, medidas de higiene para cuidarse del riesgo de contagio, etc. Pero lo esencial no ha cambiado. Es más, en medio de una Navidad atípica, quizá tengamos una oportunidad única de volver a conectarnos con lo esencial. Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Y para ilustrar lo esencial de la Navidad, quiero contarte una breve y linda anécdota. Dice que un científico vivía preocupado por los grandes problemas del mundo. Pero pasaban los años y se iba chocando con la realidad de la impotencia de la ciencia para resolver tales problemas. Cierto día, llevó a su pequeño hijo al laboratorio. Y para mantenerlo entretenido, le improvisó un rompecabezas con una página de una revista. Era una hermosa foto satelital del planeta Tierra. A la que cortó en varios trozos y se los entregó al niño, diciéndole El científico calculó que armar ese rompecabezas le llevaría a su hijito un buen rato. Pero cuál no fue la sorpresa cuando luego de unos minutos oyó la voz del pequeño entusiasmado. —¡Papá, ya está arreglado! Estupefacto comprobó que era así. —¿Cómo es posible que lo hayas terminado tan rápido? —le preguntó. A lo que el niño le contestó. —Cuando arrancaste la página de la revista, vi que del otro lado de la hoja aparecía la figura de un hombre. Y cuando me dijiste que arreglar al mundo no pude, entonces di vuelta a los pedazos de papel y empecé por arreglar al hombre, que sí sabía cómo era. Y una vez que pude arreglar al hombre, fui dando vuelta a cada parte y encontré que había arreglado al mundo. Hace casi dos mil años ocurría lo que hoy recordamos como la primera Navidad. Era el nacimiento de un hombre que venía a arreglar el mundo. Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad en esta Navidad atípica de mirar más allá de los festejos tradicionales y volver a conectarnos con la esencia de esta fecha. Un hombre, Emanuel, Dios con nosotros, para darnos la esperanza de que nuestra vida y el mundo pueden tener arreglo. ¡Feliz Navidad! Y como regalo, no te olvides que podés solicitar a nuestro programa el libro Las Enseñanzas de Jesús. Las Enseñanzas de Jesús es un libro que te ayudará a estudiar la Biblia para descubrir las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó para los tiempos que estamos viviendo. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.